Cuando se anunció el cambio entre el jardinero Harrison Bader y el lanzador Jordan Montgomery, todos se quedaron boquiabiertos, ya que el equipo del Bronx, a pesar de tener una tenebrosa alineación, también contaba con una inestable rotación de lanzadores. Pues según Mariana Moreno, de Fenside.com, el equipo de los Yankees, admitió que pagaron un precio para conseguir a Bader, quien en salud podría ser importante en una serie corta, ya que eso es lo que buscaban para el mes de octubre. Pero a partir de ese cambio las cosas se complicaron para los mulos y el pitcher hizo bastante falta, tras una serie de derrotas de manera seguida en donde solo para el mes de agosto lograron perder en 15 partidos. Y es que es muy probable que la gerencia y parte del equipo de los Yankees deban estar sumergidos en lágrimas principalmente su gerente general, Ryan Casimo, ya que su ex lanzador que enviaron a los cardenales luego de la fecha límite de cambios, se ha convertido en otro pelotero desde su llegada, haciendo algo que le hubiese gustado bastante a los Yankees que lo hiciera con ellos. Y es que Montgomery ya ha logrado dos hazañas. Lo primero es que se convirtió en el primer lanzador abridor en no permitir carreras en sus dos primeras salidas con el equipo de los cardenales. Y ahora, en contra del equipo de los Cups de Chicago, logró lo que fue su primera blanqueada luego de nueve entradas, solo permitir un hit en la tercera entrada del prospecto dominicano Christopher Morel. Pues, tras estas actuaciones, Montgomery lleva un total de cuatro ganados y cero juegos perdidos en la misma cantidad de juegos lanzados, en los que solo ha permitido una carrera en un total de 25 entradas lanzadas y dos tercios, siendo junto al lanzador del prospecto dominicano Edward Cabrera los mejores lanzadores en las últimas 20 entradas, ya que el joven pelotero de los Marlins no ha permitido una sola carrera en ese lácteo. Harrison, por su parte, quien fue adquirido por los Yankees de Nueva York desde la lista de lesionados, aún continúa lastimado y se espera que en los últimos partidos pueda debutar con el equipo new yorkino. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!